El secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, respondió ante la petición del partido de oposición a la propuesta de reducir gastos del presupuesto para el próximo año. No se puede gastar menos de lo necesario, si no es como presentar un presupuesto desequilibrado, si no aprobemos de mayoría simple, si casi no quiere aprobar financiamiento. Pero, ¿cuáles son las repercusiones que se podrían llegar a tener si el presupuesto no es aprobado por la Asamblea Legislativa en los próximos 15 días? No se pueden hacer nuevas inversiones públicas, sino que nada más las que están en curso y otras cosas que no se pudieran realizar. Pero yo no veo por qué no se vaya a aprobar el presupuesto 2018 en estos días. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, se refirió al presupuesto del 2018, donde hay una brecha de más de 500 millones de dólares. Y que esto no se refiere a una deuda del gobierno, sino al déficit fiscal que se estima para el próximo año. Anteriormente se había financiado con letes o con otro tipo de recursos, pero que ahora la ley de responsabilidad fiscal me obliga a que lo ponga dentro del presupuesto. Por eso es que va ahí. Lo que dice ARENA de que es mayor endeudamiento, eso no es cierto. Es el déficit fiscal que hay que financiarlo todos los años. Por otra parte, el ministro de Hacienda dijo que luego de cumplir con todas las medidas cautelares dadas por la Sala de lo Constitucional y tener la autorización del Tribunal Supremo Electoral, ya ha puesto a disposición de los partidos políticos los 10 millones de dólares de la deuda política. El Tribunal Supremo Electoral la autoriza. El tribunal ya autorizó no solo al FMLN, creo que autorizó a varios partidos. Y entonces ya cuando ellos lleguen a solicitarlo, ahí estará. Estas declaraciones fueron dadas durante el informe del Gabinete y su Gabinete de Economía, donde dieron a conocer que El Salvador por tercer año consecutivo crecerá económicamente un 2.4%. También afirmó que el costo de la vida de las familias salvadoreñas ha disminuido. Ejemplo de ello es la estabilidad de los precios de la canasta básica, la inflación mínima y los subsidios que se han mantenido estables. Según el secretario Roberto Lorenzana, uno de los logros más importantes es el acuerdo para la aprobación de la reforma al sistema de pensiones, dando como resultados la mejora de las pensiones, mayor estabilidad de las finanzas públicas y, lo más importante, un acuerdo político. La lectura más importante que se ha hecho en la comunidad internacional es que finalmente tuvo la aprobación de todas las fuerzas políticas del país. Por otra parte, el funcionario aseguró que el sistema financiero necesita condiciones políticas, sociales y macroeconómicas para poder continuar con un sistema estable y de confianza. Para El Noticiero, Alejandra Hernández.